¡Hola compañeros! Bienvenidos a un capítulo más de esta serie. Bienvenidos a Mass Effect. Bueno, en el último capítulo se nos había incorporado al equipo donde estás a Garrus. ¿Vale? Había cambiado a Ashley por Garrus en el pelotón. Y vamos a buscar a un cazarrecompensas... Bueno, os lo voy a enseñar, ¿vale? Un cazarrecompensas Krogan, ¿vale? Que está siendo interrogado por la SECCE, que es la policía de la Ciudadela. Vamos allá. Creo que el departamento de SECCE estaba aquí abajo. Sí, Academia de SECCE. Vamos por aquí. A ver si encontramos rápido al Krogan. Bueno, mira... ¡Uy! Otro cuidador. ¡Qué bien! Vamos, dos por el precio de uno. No sé por qué se me atasca tanto el juego. La verdad no lo entiendo. No sé qué ocurre aquí. A ver, terminal público. ¿Qué es esto? Quita Kaidan. Ah, mira. Códice y experiencia. Vale. Con este señor creo que podíamos hablar. A ver. Hey, I know you. You're Shepard, right? I was on Mindward during the Blitz. Saw you on the vids when you got your medal. You saved the whole colony. Looks like you have a fan. I'm sorry. I just never thought I'd meet someone like you in person. My name's Lang. Officer Eddie Lang, Citadel Security. It's an honor to meet you, Commander. What are you doing down here in the ward? ¿Althing I can help you with? Bueno, vamos a ver. Vamos a preguntarle sobre él. Ah, bueno, sobre él, ¿no? ¿Harkin? Ah, y Harkin es el borracho. Vale, esto ya lo sabíamos. A ver qué nos puede decir ese. ¿Qué caballer es Colombre, eh? Es un... Da gusto escuchar a alguien que tiene esa ilusión. Bueno, yo creo que aquí no vamos a sacar mucho más ya. Vamos. A ver si no me equivoco de camino. A ver mi Segce. Este ascensor lleva a la Academia de Segce. Allí encontrarás la cubierta de ataque de la Alianza. A ver. Bueno, sí, me equivoco de camino ahora un corte. Porque es que no tengo muy fresco dónde está todo aquí. ¿Qué, Kaidan? ¿Pasas o no? Pero aquí hay algo para activar el ascensor. Vale. Ya me parecía a mí. Como veis, si os fijáis en la conversación que hemos tenido antes, se hacen todo el rato referencia a nuestro pasado. Al pasado que hemos elegido. Hanar protestors have blockaded the dig site, claiming that artifacts of the Enkindlers, as the Hanar called them, should not be disturbed. The excavation team has appealed to Hanar representatives on the Citadel to reach a diplomatic solution. Bueno, los Hanar son estas criaturas que parecen medusas. ¿De qué hablamos de ellas? Sí, nos encontramos con una en el episodio anterior. Capítulo. Me gusta más capítulo. Bueno, a ver, bienvenidos a Segce, a examinar. Ah, mira, mira. Hay que ir siempre examinando todo, por lo que veo que nos dan experiencia. Vamos a ver si encontramos al Krogan. Aquí está. Seguro. Uf, sí, es un Rex. Me encantan los Krogan. Vamos allá. Como mola la voz. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Me he escuchado mucho sobre ti. Nosotros somos guerrillas, Shepard. Sin respeto, te daré una señal. Me voy a matar Fist. Fist sabe que estás llegando. Tenemos una mejor oportunidad si todos trabajamos juntos. Mi gente tiene un significado. Seguir el enemigo de tu enemigo, y encontrarás un amigo. Feliz de tenerlo en el equipo, Rex. Vamos. Me odio mantener Fist esperando. Bueno, ahora se nos ha unido Rex. Y como veis, Rex no tiene fuerza tecnológica, pero tiene fuerza de combate y fuerza biótica. Vale, al igual que Garrus. Si os fijáis, son parecidos. Bueno, más adelante hablaremos un poco, en otro capítulo, hablaremos de los Krogan. Bueno, ahora no os voy a liar con sus características, su historia... ¡Ey! Espera... ¡Ah! Tengo que quitar a alguien. Espera... ¡Ah! Añadir pelotón es la X, no la A. Vale, añadimos a Rex. Y añadimos a Garrus. De momento, os llevaré a estos dos. Aceptamos pelotón. Y vamos a repartir los puntos de Rex. Vale, como veis, tengo todos los puntos listos. A ver, vale. Fui sobre la primera. A ver esta. Que desbloquea. Activar escopetas. No me interesa. Barrera. Señor de la guerra Krogan. Esto lo endurece mucho. Hace que se le regenere la vida. Los Krogan tienen esa característica. Que se les regenera la vida. Armadura de combate. Mejora de escudo. Uno. Dos. Vale. Y venga, que tenga... Venga, vamos a desbloquear la escopeta también. Y... Espera. Vamos a meter puntitos. Venga, escopeta y ya está. De momento voy a ir tirando y ya vale. Luego ya mejoraremos más. Bueno, pues vamos allá. Vamos a buscar... Vamos al antro de Chora a buscar a Puño. Ahora, a ver, la cuestión es que encuentre el camino. Bueno, si no ya sabéis que me de el correspondiente corte mientras me... Mientras busco el camino. No sé por qué he empezado a andar por aquí. Pero ya de paso voy a curiosear. Uy, ahí hay un Volus. Bueno, luego curiosearé más. Ahora es momento de ir a por Puño. Uy, como te cuesta subir las escaleras, eh, Par. Terminal de rastreo. Ah, mira. Más puntos de experiencia. Uy, otro cuidador. Qué bien. A este paso ya los voy a encontrar a todos. Otro terminal de rastreo. Uy, qué bien. Experiencia por la gorra. Armero. Vale, me ha dado 33 puntos de experiencia. Vaya. Y esto por aquí no puedo hacer. Vale. Que no, Grex, que no quiero hablar ahora. Vale. Y por aquí no puedo pasar. Tengo que volver al ascensor. Lo que no sé es si hay un botón para correr. Luego volveré, porque sé que por aquí hay misiones secundarias. Así que luego volveré fuera de vídeo. Y exploraré mejor toda esta zona. Con más detenimiento. Una vez ya que hayamos cumplido la misión principal. A ver, ahora a ver. Izquierda. Ah, mira, hay un ascensor. Vamos a ver si nos lleva a esta zona. A ver. Qué coincidencia. El ascensor llega a la vez que yo. Bueno, esta noticia que habéis visto en el ascensor. Está relacionada con un problema que tienen los Krogan. Debido a una guerra que tuvieron. Contra los Turianos y los Salarianos. Vale. Usaron un arma genética. Un arma biológica. Para esterilizarlos. Bueno, no es esterilizarlos exactamente. Sino que hace la... A ver. Venga. Se llama la Genofagia. Vale. Llaman a esa enfermedad. A ver, ahora que me concentro. ¿Hacia qué lado quiero ir? Creo que era por aquí. Ese virus hace que las hembras Krogan tengan mucha dificultad para llevar un embarazo a término. Porque los Krogan se reproducen con muchísima facilidad. Vale. Y en aquel momento eran una amenaza y son guerreros muy fieros. Me recuerdan mucho... ¿Y tú quién eres? Nada. Por aquí era... No. Me recuerdan mucho a los... Uff. ¿Cómo se llaman? Estos de Star Trek. Se me ha ido el nombre ahora. Bueno. A los Klingon. No sé por qué me los recuerdan. Ah, era por aquí. Tú ya estás examinado, ¿no? Sí. Luego tendré que poner... Estos son... La picta de la ciudadela, ¿no? Indicaciones. Acceso a los distritos. Vale. Vale. Creo recordar que estaba por aquí. Seguro que no nos van a recibir amigablemente. Ascensor a los distritos. Sí, era por aquí. Era por aquí. ¿No qué? ¿Venís o no? Venga, vamos. Pero bueno, de todas estas cosas que os he estado hablando de... De los Krogan. De los Krogan. Luego ya iremos hablando más adelante poco a poco de cada... De cada especie y sus características. Y un poquito de su historia. Un poco de... Que es... Considero que es una cosa importante... Para poder comprender bien el juego y sentirlo... Y sentirlo más. Y fijaos en estas noticias que van dando los ascensores... Que muchas veces dicen cosas muy interesantes. Por favor, visiten al militar militar alianza en el extranet. Keyword, Courage. Vamos allá. A ver, el antro de Chora... Estoy súper... No, por aquí no es. Vale. Por aquí viene esto al final. Creo que era por aquí. Otro sitio para explorar. En busca de misiones secundarias. Aquí veo que hay mucho NPC suelto. Uy, otro cuidador. Este lo he toqueteado. Creo que sí, creo que sí. Sí. Venga, aquí está. Vamos a seguirme. No remolonéis por ahí atrás. A ver, indicaciones... A los distritos. Allí encontrás el antro de Chora... El Flux y el mercado. Vale. La de mía, la de vuelta es que estoy dando lo tonto. Ya os digo que no me lo conozco muy bien. Hace... Hace mucho que no juego. Hoy, más... Más noticias. No es una forma diferente ver Hamlet. No es una forma diferente ver Hamlet. ¿Qué es esto? A ver. ¿Y esto de aquí? Uy, hay un cuidador ahí. Bueno, luego vuelvo. Creo que está por aquí. ¿El antro de Chora? ¿Por aquí? ¿O al otro lado de este pasillo? No, no es por aquí. Vale. El antro de Chora está por aquí. Vale. Me acuerdo de este pasillo rojo. Ya estamos. Ay. Bueno. No recordaba yo que el juego se parase tanto. Que tuviese esos saltos. Al cargar las zonas. Como os he dicho, hace mucho que jugué. Hace mucho que no lo toco. Creo que el antro de Chora estaba aquí. ¿Puede ser? ¿No? Me estoy confundiendo de sitio. No, aquí no está. Esto es el mercado. Vale. El antro de Chora está aquí. Vale. Vamos al antro de Chora. A ver qué nos espera ahí. Me imagino que el puño ese, al vernos venir con Grex, no le hará mucha gracia. Vale. Uf, uf, uf. Vale. Vamos a empezar. Lo primero, barrera. Garrus. Vamos a... Esto. Y... Yo también, barrera. Vale. Barman, fuera. ¡Pero quítate! ¡Pero quita, quita, hombre! Otro, fuera. Venga. Venga, y tú... Venga, te vas a llevar un regalito ahora. ¡Ey, no le he dado! Venga, fuera. ¡Uy, un Krogan! Los Krogan, yo os digo, hay que tener mucho cuidado porque se regeneran, ¿eh? Y normalmente van muy bien protegidos. Venga, sí, asoma la patita, asoma la patita. Venga, fuera. Tengo dos aquí a la izquierda. Vale, uy. Como veis, los... Los talentos tardan un tiempo en recargarse, ¿vale? O sea que hay que siempre andar midiendo cuando los usas. Venga. Al otro matón a Freemones. Mira, no me he dado cuenta. Podía haber hecho esto y se hubiesen acabado los problemas. Vamos a ver qué hay aquí detrás. Mira, como veis, aquí tenemos una oportunidad... ...de usar nuestro encanto. ... Como veis, los Krogan son muy delicados. Les digo que me recuerda mucho a los Klingons de Star Trek Decodificación fácil Bueno, vamos a ver qué tal va esto Venga, hace un momento facilito Escopeta, fusil de asalto Venga, hace un momento no puedo usar escopeta Bueno, ya me liaré luego a repartir Bueno, y ahora vamos a ver Al tal puño este Uy, creo que se está tocado, vamos a curarnos Espera, a ver Vale, hay varios blancos Vale, lo primero, barrera Crux barrera también Y Garrus Vamos a usar sabotaje contra esto que es electrónico Otra defensiva afuera La otra también Espera, no me matas, me abrigo ¿Dónde está el quarian? No está aquí, no sé dónde está Es la verdad No es de ti, ahora Déjame matarte No sé si, no sé dónde está el quarian Pero sé dónde puedes encontrar El quarian no está aquí Se dice que solo se trata El tiempo de la tiefla Se trata, no sé si, no sé si, no sé si Bueno, te invitó a la venta No sé si no sé si, no está el barrio de los mercados ella debería encontrarlos ahora puedes hacerlo si te acercas ¿qué haces? vamos a curiosear mejora de arma mejora de munición hay algo más que curiosear disco óptico yo lo he cogido tiempo, tiempo creí que era un cacharro de la pared bueno, veo que volvemos a tener enemigos otra vez en el antro vamos a ir preparándonos ábrete vale, te lo hay que abrir aquí vale, venga espera, ahí tu barrera y tú vale, hombre creí que iba a mover el objeto tirador amortiguación mejora de escudo ahí está, lo encontró fuera bueno, tenemos que ir rápido porque si no nos van a matar a la acuariana y fracasaremos la misión ¡oh, no! ¡que me han matado! vamos allá vaya manera más tonta de morir madre mía si ya me matan en esto que es lo fácil pero bueno esto es lo que pasa cuando vas a lo loco como había ido hasta ahora espera, me falta algo no, no me falta nada vamos allá y con prisas vamos a hacerlo otra vez pero ahora vamos a hacerlo bien venga ahí y ahí hay que allí veo uno uy, no te me escurras venga, venga atento al calentamiento del arma siempre vamos allá a ver arriba barrera barrera y venga vamos ahí vamos a ver y se mata, se mata majete venga, afuera ¿cuántos me quedan? enemigos, enemigos no me quedan enemigos venga, vamos a por la acuariana rápido sin armas con las armas enfundadas nos vemos más rápido por lo que he entendido es el pasillo este que hay aquí eh, no tengo enemigos fuera, ¿no? vale vale, creo que es este pasillo eh, ábrete no, no por aquí venga vale, creo que era he entendido que era aquí sí, es aquí así, sí hombre, viendo ya esto llegamos a tiempo bueno, ha llegado el momento de fiesta a ver vale, sabotaje para este señor vale, y para este otro vamos a darle un poquito de alteración y ahí viene fiesta aquí fiesta para todo el mundo vale, mucho cuidado eh, eh, eh que se me ha sobrecalentado el arma vaya, y yo ahora no voy a disparar que me matan a la acuariana venga, venga vale, vale vale, claro si está Tali en medio no puedo dispararle claro, cuando hay un NPC ahora os explico cuando hay un NPC en medio vuestra arma se queda bloqueada y no dispara no solo por el calentamiento no, no, no No estás haciendo mi vida fácil, Shepard. Fuerzas en las guerras, y todo el asunto en Corazdan, ¿sabes cuánto...? ¿Quién es esto? ¿Aquarian? ¿Qué estás haciendo, Shepard? Estoy haciendo tu día, Ambassador. Ella tiene información relacionada a Saren con el Geth. ¿Verdad? Debería comenzar al principio, señora. Mi nombre es Tali. Tali Zora Naraya. No vemos muchos Corianos aquí. ¿Por qué te dejaste la flotilla? Estuve en mi pérdida, mi rato de pasión en la adolescencia. Nunca he oído esto antes. Es una tradición entre mis personas. Cuando llegamos a la maturidad, nos dejamos los barrios de nuestros padres y nuestros personas. Solo nos buscamos las estrellas. Solo regresamos a la flotilla, una vez que descubrimos algo de valor. De esta manera, nos proveemos que somos valiosos de la adolescencia. Si os acordáis de la descripción de los Geth, fueron creados por los Corianos. Fueron creados por esta raza. Cuando entraron en guerra con ellos, los Corianos perdieron y fueron expulsados de su planeta. Y actualmente son nómadas. No tienen planeta. Viven en una flotilla de naves. Y este pregrinaje es el que hacen para demostrar ante la sociedad parte de ser adultos que son útiles. Ahora seguimos con la conversación. ¿Cuáles son las cosas que buscamos? Es podrían ser recursos como comida o combustible. O algún tipo de tecnología útil. O incluso conocimiento que hará la vida más fácil en la flotilla. Durante nuestra piscina, nos proveemos que nos contribuyen a la comunidad. En vez de ser un descanso en nuestros recursos limitados. Cuéntanos lo que encontraste. Durante mis viajes, empecé a escuchar reportes de los Geth. Desde que me llevaron a la gente a la descanso, los Geth nunca se aventuraron hacia el Valle. Estaba curioso. Me traje una patrulla de Geth en un mundo descanso. Esperé a uno que se separó de su unidad. Luego lo desabó y retiré su cuerpo de la memoria. Pensé que los Geth los cuerpos de su cuerpo de la memoria cuando murieron. Es un tipo de mecanismo de defensa. Mecanismo de su cuerpo de su cuerpo de su cuerpo de su cuerpo. ¿Cómo conseguiste recuperar la memoria de su cuerpo? Mi gente creó la Geth. Si eres rápida, cuidadosos y suerte, pequeños cacos de datos pueden ser salvados. La mayoría del cuerpo de su cuerpo es limpia. Pero me salvó algo de sus audios. El Iden Prime fue una gran victoria. El Beacon nos llevó un paso más cerca a encontrar el conduit. Esa es la voz de Saren. Esto demostró que él estaba involucrado en el ataque. Él dijo que Iden Prime le llevó un paso más cerca a encontrar el conduit. ¿Tienes una idea de lo que significa? El conduit debe tener algo relacionado con el Beacon. Quizás es una especie de tecnología protéana. Como una arma. Espera, hay más. Saren no funcionó solo. El Iden Prime fue una gran victoria. El Beacon nos llevó un paso más cerca a encontrar el conduit. Y un paso más cerca a la vuelta de los Reapers. No reconozco esa otra voz. El que habló de los Reapers. ¿Están alguna especie de nuevo, alienígena? Según el Memorio Corp, los Reapers eran una ruta muy avanzada. Que existió hace 50,000 años. Los Reapers hunted los protéanos a total extinción. Y luego van a desaparecer. Al menos eso es lo que los Gath creen. Parece un poco más cercano. La visión en Iden Prime. Lo entiendo ahora. Lo veo que los Protéanos se han perdido por los Reapers. Los Gathes revieren los Reapers como Dios. La pinnada de la vida no organica. Y creen que Saren sabe cómo traer los Reapers. El Consul va a amar esto. Los Reapers son un peligro a todas las especies en el espacio de Citadel. Tenemos que decirles. No importa lo que piensan sobre el resto de esto, esos audiofiles provean que Saren es un traidor. El Capitán es correcto. Tenemos que presentar esto al Consul de pronto. ¿Qué tal de ella? Aquarian? Mi nombre es Tali. Me viste en el Alley, Comandante. Sabes lo que puedo hacer. Déjame venir con ti. Pensaba que estuvieras en su Pilgrimaje. La Pilgrimaje provee que estamos dispuestos a dar de nosotros para el mejor bien. ¿Qué quiere decirle a mí si me vuelvo a esto? Saren es un peligro a toda la galaxia. Mi Pilgrimaje puede esperar. Voy a tomar toda la ayuda que puedo obtener. Gracias. No te desgracen esto. Anderson y yo vamos a seguir para preparar las cosas con el Consul. Tali tiene mucha más fuerza tecnológica que de combate. Como veis, para tener un grupo equilibrado lo que interesa no es tener que todos los personajes iguales. Por ejemplo, si usamos a Garrus y Grux, tenemos un equipo con mucha fuerza de combate. Es bastante equilibrado. A mí me gusta el personaje de Tali. Siempre intento más tirar de los poderes. Ya sabéis que me gustan los hechiceros y esto es el símil a hechiceros de momento. Iremos a ver si quitamos a Garrus y ponemos a... Con estos el grupo estaría más equilibrado. Sería menos fuerte tecnológicamente, pero tendría un equilibrio entre los poderes. Vamos a aceptar de momento este pelotón para seguir avanzando. Vamos a quitar a Garrus, que es un bruto. Prefiero este que es más diplomático de momento. Bueno, hemos ganado mucha experiencia. No sé si habremos subido de nivel. Luego lo miraré. Y nos vamos... Para la Ciudadela. Perdón. Para la torre donde está el Senado. El Consejo. Madre mía, cómo le cambio los nombres a todo, eh. Venga, aquí haré algún cortecito. Ah, mira, está aquí el... ¿Quién es este? Mi nombre es Samesh Bhatia. Perdón la intrusión, pero no tengo lugar para volver. No hay problema. ¿Qué puedo hacer para ti? Qué buena soy. Estaba en el 212, en Eden Prime. He pedido que mi esposa se vuelva a la cremación. Pero el militar ha refusado mi solicitud. ¿Por qué le refusaron tu solicitud? Tiene que haber alguna razón. No lo sé. Todo lo que sé es que han declarado que es imposible que mi esposa se vuelva a la cremación. Hombre, esta no es de recibo. El hombre en cargo de mi caso es Mr. Bosker. Cuando lo last saw, él estaba en la barra de oro. Gracias por tu tiempo. Solo quiero dar a mi esposa un funeral proper. Y el respeto que merece. Bueno. Ya volveré. Luego, ahora de momento me interesa ir a la Ciudadela. A la Ciudadela. Dale con la Ciudadela. A ver si puedo viajar desde aquí. A ver. Esto no es. Por aquí no se puede ir. Es que no sé por qué hago esto si tengo la ascensora ahí. Hogares de Presidium. Torre de la Ciudadela. Mira, sí, sí que se puede usar el viaje rápido hasta allí. Normalmente nunca lo usaba. Siempre iba caminando de un lado a otro. A costumbre, ¿no? Porque así también vas buscando misiones secundarias. Y vas encontrando personajes. Venga, ya estamos aquí. Vamos a ver el consejo. A ver si cambian con las pruebas que nos ha aportado Tali. Sobre la implicación. Eh, al revés. Por aquí. Con las pruebas que nos ha aportado Tali sobre la implicación. En esta conspiración que unen a los Geth y a Saren. El consejo cambia de idea o seguimos con las mismas. Y hay que ir por nuestra cuenta. Udine está presentando la evidencia de la Quarion a la consul. Eden Prime fue una gran victoria. El Beacon nos ha traído un paso más cerca a encontrar el conduit. Y un paso más cerca al retorno de los Reapers. ¿Quieres pruebas? There it is. Esta evidencia es irrefutable, Ambassador. Saren será retirada de su estatus de Spectre. Y todos los esfuerzos serán realizados para traerlo a la respuesta a sus crimes. Yo reconozco la otra voz, la persona hablando con Saren. El Matriarch Benezia. ¿Quién es ella? Los Matriarches son poderosos Asari, que han entrado al final de sus vidas. Reverados por su sabiduría y experiencia. Ellos sirven como guayos y mentores a mi pueblo. El Matriarch Benezia es un biótico poderoso y tiene muchos seguidores. Ella va a hacer una formidable ally para Saren. Yo más me interesa en los Reapers. ¿Qué sabes de ellos? Solo lo que fue extractor de la Geft's memory core. Los Reapers eran un antiguo race de máquinas, que eliminaron los protes. Luego se van a desaparecer. La Geft creen que los Reapers son los dios, y Saren es el profeta para su retorno. Nosotros creemos que el conduit es la clave para traerlos de vuelta. Saren está buscando por él. Por eso atacó a Eden Prime. ¿No sabemos lo que es este conduit? Saren cree que puede traer los Reapers. Eso es suficiente suficiente. Escucha lo que estás diciendo. Saren quiere traer las máquinas que eliminaron toda la vida en la galaxia? ¡Imposible! ¡Tiene que ser! ¿Dónde van los Reapers? ¿Por qué van a desaparecer? ¿Cómo no hemos encontrado ningún trato de su existencia? Si fueran reales, habríamos encontrado algo. Oye, en las leyendas siempre hay parte de verdad. No. 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 No tienes que enviar una fleet en la traverse, y el embasador obtiene su espectro humana. Todos están contentos. Comandante Shepard, adelante. La Comunidad de la Comunidad. Es la decisión de la Comunidad de todos los poderes y privilegios del Tactic y Reconnaissance de la Ciudadela. Los espectros no son entrenados, sino los elegidos. Individuos creados en el fuego de servicio y de la batalla. Los que los actos elevan a los arriba del fuego. Los espectros son un ideal, un símbolo. El embajamiento de la coraje, la determinación y la self-reliencia. Son la mano de la Comunidad, instrumentos de nuestra voluntad. Los espectros son un gran riesgo. Son protectores de la paz del galáctico, tanto en nuestra primera y última línea de defensa. La seguridad del galáctico es suficientemente 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 suficientemente. El embajamiento de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Es un gran riesgo. Me lo agradezco, Comunidad. Me lo agradezco, Comunidad. Gracias a Ambassador Udina. Esta reunión de la Comunidad está terminada. Gracias, Commander. Tenemos mucho trabajo para hacer, Shepard. ¿Vas a necesitar un barco, un equipo, un parque? Usted obtendrá acceso a especial equipamiento y entrenamiento. Usted deberá ir a la C-Sec Academy y hablar con la Secretaría de Requisiciones Officer. Anderson, conmigo. Voy a necesitar tu ayuda para hacer todo esto. Este hombre no parece muy amable. Entrenamiento de aspectos se han activado los talentos de encanto e intimidación. Bueno, vamos a echarle un ojo. A ver qué diferencias hay, pelotón. Vale, encanto, como veis. Soy un encanto. Ya tengo 2, 4, 5 puntos. Pondré ahora los 3 restantes aquí. 1, 2, y ¿qué es lo que activa esto? Descuento en tiendas. O sea, que ahora me vendrán las cosas más baratas. Mira qué bien. Pues muy bien. Activamos esto. Y para ver para qué me falta más uno. Bueno. Y de momento... Espera. ¿Qué activa esto? Tirador avanzado. Bueno, de momento... Vamos a seguir invirtiendo un poquito en escopeta. Bueno, los demás personajes... Luego ya me lo pensaré y lo haré fuera de cámara. Yo sí. Ya los iré mejorando. Pues bueno, compañeros. Aquí de momento se queda ya este episodio. Como veis, ya hemos desenmascarado a Saren. Y ahora empezaré... Tenemos una nave. Que es la Normandía. Ahora nos equiparemos. Y empezaremos a perseguirlo por la galaxia. En busca de pruebas de esta conspiración. De la que parece está en cabeza. Ayudado por una matriarca a Sari. En el próximo episodio intentaremos que haya respuestas. O por lo menos intentaremos acercarnos un poquito más. Y ya empezaremos a viajar por la galaxia. Seguramente encontraré ya más secundarias. E iré intercalándolas un poquito. Así que compañeros. Nos vemos en el siguiente capítulo de este maravilloso juego. Hasta pronto. Adiós.